Y eras la chica de la curroa y al final te saliste Y ni un momento a la luna de tú desapareciste Y bajamos al barrio malo, en Gasteche a por un regalo En un taxi con un gorrilla al que le habías preguntado Lo contamos de milagro, les pusimos cara bueno Entre quinquis y coches volcados y en mi traque a los huevos Eran tus cosas que tenías fascinado Nadie te trajo rosas al entierro de tu hermano Y eras la chica de la curroa y al final te saliste Y ni un momento a la luna y tú desapareciste Y eras la chica de la curroa y yo solté los controles Dándote palmas a blues o rock and roll Éramos mentes de acid y ters Todas las noches para ti eran pocas Recuerdo cuando me dijiste Quita de en medio o calla la boca Sé que pasaste una quimio mala Sé que tuviste un niño hermoso Con aquel novio que me odiaba Cuando era famoso Así son las cosas Me tenías fascinado Cómo dejarte sola en ese tramo Y eras la chica de la curroa y al final te saliste Y ni un momento a la luna y tú desapareciste Y eras la chica de la curroa y yo solté los controles Dándote palmas a blues por rock and roll No, 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 it's just... Me embroncaste por una canción una vez No quisiera llegar tan lejos Pero conducía de noche yo solo Y no sé que te viene el espejo Y eras la chica de la curroa y al final te saliste Y de un momento a la luna y tú desapareciste Y eras la chica de la curroa y yo solté los controles Dándote palmas a blues por rock and roll ¡Gracias! ¡Gracias!